hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país el que tocó nasol pertenece a la familia de medicamentos llamados antifúngicos se utilizan para tratar infecciones cutáneas graves ya sea tanto en la piel como dentro del cuerpo el que tocó nasol inhibe el crecimiento del hongo al evitar que el hongo reproduzca paredes celulares normales este medicamento está disponible bajo varias marcas y en diferentes presentaciones y es posible que su médico se le indique para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis recomendada para un adulto es 200 miligramos una vez al día pero a veces se necesita una dosis de 400 miligramos al día la dosis para niños se basará en su peso corporal la crema de que tocó nasol por lo general se aplica una vez al día durante dos a seis semanas el champú se usa cada tres o cuatro días por hasta ocho semanas y luego se usa según sea necesario para controlar la caspa hay varios factores que pueden determinar una dosis para un paciente ya sea su edad su peso y si está tomando otros medicamentos este medicamento está contraindicado para pacientes que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula también está contraindicado en un posible embarazo o pacientes que ya estén embarazadas